Hola Juan José, espero que tú seas el ganador de Nintendo Wii Porque si tú ganas, nosotros también ganaremos con Escribe Un niño está esperando para decir tu nombre Un niño quiere que le regales imaginación Alguien está esperando que dones la última hoja de tu cuaderno Escribe Y con ello llevarás cuadernos e imaginación a cientos de niñas que lo necesitan Únete a la causa y podrás ganarte un Nintendo Wii